Este es su programa, el ángel de tu salud, el ángel de tu salud, conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca de un padecimiento que hoy es muy común y que sin embargo, pues pocas veces sabemos de él, aunque lo estemos padeciendo, no tenemos un diagnóstico apropiado. Nos confundimos. Bien, pues el padecimiento que nosotros tenemos se llama, en algunas ocasiones, claro, mayoría de las veces también, de acuerdo a las estadísticas, la disautonomía, así se llama. Bueno, antes se le llamaba neurastenia, pero bueno, la gente que se le diagnosticaba de esa manera, que era neurasténico, pues se molestaba, ¿no? Se enojaba. Entonces, pues hoy en día se llama disautonomía, pero tenemos que explicar porque el término ya de por sí se nos presenta vago. Bueno, es una alteración del sistema nervioso autónomo. Sí, exactamente, decimos coloquialmente el automático de mi sistema nervioso. A eso le llamamos sistema nervioso autónomo. Y regula este sistema nervioso, hay que ver cuál es su actividad, sus acciones. Pues regula así automáticamente, ¿no? El pulso, la presión, la temperatura, la respiración. También controla la respuesta del estrés, ¿no? De pelear o correr, que es lo que pasa cuando nos enfrentamos a una situación difícil, generalmente a un ataque, ¿no? De una agresión, claro. Entonces ahí, pues en ese momento nuestro cuerpo se tensa, surgen varios cambios orgánicos. Se nos eleva, por ejemplo, el pulso, nos da taquicardia, se eleva la presión arterial, se eleva también la fuerza, tenemos más fuerzas. Pues es por la intervención del sistema nervioso autónomo ante una situación de un ataque inesperado. O bien, pues arrancamos a correr, ¿no? Pero también tenemos que tener fuerzas, ¿no? Para hacer eso. Sí, un poquito fuera de lo normal, o a veces mucho. Sorprende, ¿no? Bueno, esto es lo que hace el sistema nervioso autónomo. Entonces, cuando tiene fallas, bueno, ya podemos asociar, ¿no? Porque en la disautonomía la respuesta es inadecuada. Por ejemplo, se produce un pulso bajo, lo que llaman bradicardia. Se nos cae la presión arterial. Las fuerzas se disminuyen. Hay cansancia, hay somnolencia en las personas. Cuando ya dura un buen tiempo así, algunas semanas, pues decimos que tiene ya disautonomía. En conclusión, pues que su sistema nervioso autónomo, pues está presentando falta de funcionalidad. Hay que aplicarnos para resolverlo, porque de lo contrario, la persona va a andar muy agotada, muy cansada. Se la pasan con sueño las personas, muy friolentas. Siempre tienen frío, aunque haya calor. Andan muy abrigadas, en exceso. Y se cansan fácilmente. Esto así, habrá que puntualizarlo, porque es lo que más se encuentra presente en las personas y es de lo que más se quejan. Pero en realidad no es un cansancio, ¿eh? Es una falta de energía. La persona se siente bien, pero mientras está activa, ¿no? Y cuando busca el descanso, le sobrevive una pérdida de ánimo. Expresa coloquialmente a la persona que se le acaban las pilas. Y claro, no tiene energía. Ahora, tiene que ver también con el estado de ánimo, porque las personas con esta situación se sienten bien cuando están contentas en su trabajo. Bueno, en las fiestas ni se diga. Pero decaen después, ¿no? Con mucho cansancio, mucho aburrimiento. O después de comidas abundantes, pues ya no se quieren levantar. Se quedan tumbadas, molestas, ¿no? Pero eso se vuelve crónico. Entonces, la sensación episodica de debilidad, pues muchas veces se hace un diagnóstico erróneo, por ejemplo, de depresión, de fibromialgia, que fatiga crónica. Bueno, si no tomamos en cuenta que existe este padecimiento, pues encuadramos en otros. Es más, a las personas que tienen este problema, se les tilda, se les califica de flojas, de pocos sociables. Pero es natural porque no tienen energía para participar en reuniones, en citas con otras personas. Esto ocurre en ambos sexos, pero mayormente en adolescentes o adultos jóvenes. sí, hay que mejorar, hay que atender la disautonomía, así se llama el padecimiento. Ahora, esta condición también puede afectar a los niños, ¿eh? Bueno, en la consulta no se les toma la presión arterial, pero pueden ser erróneamente diagnosticados con déficit de atención. Decir, no, este niño tiene déficit de atención. Y no es así. Lo que sucede es que hay una mala oxigenación. Como se les baja la presión arterial, pues no oxigenan bien su cerebro. La presión está baja, necesitamos tener una presión regular para que la oxigenación sea eficiente, sea normal, ¿no? Entonces, manera de que compensan los niños esta situación pues se muestran hiperactivos. Por eso decimos que se puede confundir, ¿no? Porque el niño pues trata de reanimarse y entonces entra con mucha actividad. Después de todo, pues son niños, ¿no? Pero puede ser disautonomía. Pueden llegar a desaparecer los síntomas, pero pues tenemos que poner algunos ejemplos, ¿no? Para que nos quede claro, ¿no? Es cuando estamos de pie, sentimos como que nos mareamos, como que nos da síntomas de vómito. Algunas personas se desmayan. Entonces, cuando se desmayan, pues se recuperan rápido, sí. Ya están en posición en posición horizontal, ya la circulación llega bien porque ya la presión arterial, aunque esté baja, pues estamos ayudándole porque estamos recostados. Por eso, las personas que tienen disautonomía, pues generalmente pues se recuestan, pero luego ya no se quieren levantar porque pues cursan con mucha fatiga, con mucho cansancio. no siempre se desmayan, en algunas ocasiones sí, pero aparece el presíncope, así le llaman casi desmayo. Y esos mareos, ¿no? Miren, lo vemos mucho, por ejemplo, en las paradas militares, ¿no? O sea, los desfiles. Los militares que están en posición de firmes en una parada militar y que no se mueven por largo tiempo, caen inconscientes, ¿no? Se les deja recostados en el suelo, se recuperan rápidamente. ¿A qué se debe? A que mejora el retorno venoso de las extremidades al corazón y de allá al cerebro. Bueno, por eso es que cuando nosotros caminamos es muy importante y siempre se sugiere, ¿no? Que tiene que caminar la persona, que haga ejercicio o que por lo menos camine. Pero ya, cuando decimos por lo menos no estamos minimizando esta acción de caminar, sino más bien es una sugerencia que es muy oportuna porque los músculos de la pantorrilla, bueno, todos, pero en especial esto, ¿no? Los de la pantorrilla ayudan a la sangre a circular mejor cuando caminamos. no caminamos decimos insoló, ¿no? Porque de pronto cae como regla. Ya vimos el ejemplo de los desfiles, incluso hasta los animales, ¿no? Por ejemplo, los conejos. Si nosotros, pues, levantamos al conejo, ¿no? lo tomamos de las manitas, lo dejamos un ratito parado, cae desmayado. Su cuerpo no está adaptado para mandar sangre a tanta altura. Bueno, estando enderezado como si lo estuviéramos parando al conejito, cuando le llega la sangre al cerebro no se oxigena bien y cae desmayado y esto, bueno, un humor muy negro para algunas personas. Pero la explicación para que nos comprendamos que si no caminamos, pues, los músculos de la pantorrilla no están activando la circulación. Por eso se le ha llamado a la pantorrilla el segundo corazón. Curioso, ¿no? Bueno, pues, estamos platicando acerca de esta situación y ya vimos que es el sistema nervioso autónomo, ¿no? ¿En qué momento nos pasan estos síntomas? Frente a cambios repentinos, por ejemplo, una emoción, ¿no? Hasta se comenta sin pensar que sea cierto de que alguien puede desmayarse por una emoción. Sucede. O cuando estamos nosotros acostados, ¿no? Y de pronto, pues, nos paramos. Pues, sí. El mareo, el desmayo, quizá, ¿no? O el presíncope que es casi desmayarse. El vértigo, ¿no? Se nos mueve el piso. Si sucede muy seguido, pues, ya estamos en esta situación, ¿no? o bien por estar de pie largo rato, ya también lo vimos. Por ejemplo, cuando hacemos fila, cuando hacemos aquí lo que llamamos colas, pues, de pronto, la gente se desmacha. O se tambalea, fíjate que se cae. Que dicen, recuérdate y explócate tu ropa, ¿no? Bueno, también cuando hay cambios bruscos de temperatura, decimos, se asolió, se insoló, se cayó. Bueno, pero no sucede en todos, entonces, solamente en las personas que padecen disautonomía, o sea, problemas con sistema nervioso autónomo. ¿Por qué? Porque se produce una disminución del retorno venoso desde las extremidades y inferiores, cuando la presión está baja, de forma brusca, entonces, llega poco oxígeno al cerebro, pero sí, notamos, ¿no? Que la persona, pues, tiene bradicardia, sea el pulso bajo, la presión arterial baja. Esto, pues, tenemos que solucionar con plantas, le llamamos a sus estimulantes, ¿no? O sea, que reanimen, que motiven a la gente, que la alegren, sobre todo, que la circulación se restablezca de manera normal. Si la presión estuviera alta, utilizamos plantas hipotensoras, pero en este caso, lo que utilizamos son plantas estimulantes. Tienen muchos beneficios, porque aparte son muy nutritivas y dan energía. Entonces, pues, vale la pena utilizar las plantas, porque luego la gente se accidenta, ¿no? Va manejando, no percibe, pues, se le baja la presión, pues, si puede salir del camino. O quienes manejan máquinas, pues, también, ¿no? Puede haber un accidente, se letargan. Acuérdense que este padecimiento, pues, se clasificaba antes como neurastenia. ¿Sí? Entonces, la persona, pues, se pone realmente hasta en mal humor, ¿no? Molesto, enojado. Su carácter es no sociable. Entonces, es bueno estar repasando los síntomas para que si estamos en esa situación, pues, sepamos que sí hay cómo atenderla, ¿no? Pero el síntoma más frecuente es la fatiga crónica, ¿no? Pero hay otros síntomas, claro. Recordemos, al estar de pie por un tiempo prolongado, la persona se siente como desfallecer. Ahora puede ponerse pálida, gris, ¿no? Sudorosa. Como si fuera una baja de azúcar, ¿no? Decimos. Como si estuviera pasando por una reacción hipoglicémica. Claro, de no sentarse, pues, puede tener un desmayo, síncope. Puede perder el conocimiento. ¿Cómo se siente la persona parte de esto? Pues, se siente mal, ¿no? Se siente débil. Sin ánimo, no tiene interés en la conversación a su alrededor. Decimos que se encierra como en un mutismo. Se ve pálida, a veces con los párpados caídos, no tiene ganas, claro, de participar en nada. Incluso, pues, tiene su cara con una apatía que muestra y que pues se le puede diagnosticar Parkinson o no, porque se le ve muy ausente. Bueno, son poco colaboradoras, poco sociables, pero no es depresión, ¿eh? Es otra cosa. Entonces, hay que estar al pendiente y hay que reanimarnos, no hay que salir adelante. Porque en el caso de los menores, pues, hay bajos rendimientos escolares. Se corrigen eficazmente con el tratamiento, ¿eh? O a estos enfermos con disautonomía, que no son tratados con el tiempo, sí desarrollan el déficit atencional del adulto. O en verdad no acaban nada, ¿eh? No participan en nada. No les interesa establecer metas, iniciar alguna obra, bueno, su horizonte se pierde, ¿no? Y es lo mismo para los menores, ¿no? Con la diferencia de que compensan ellos con ser hiperactivos. Por eso siempre les diagnostican las dos cosas, ¿no? Hiperactividad y déficit de atención. Pero es una mecánica natural de ellos para protegerse contra esta situación de disautonomía. Pero pues vamos a utilizar nuestros recursos para atendernos debidamente. Vamos al corte, regresamos. Bien, vamos a ver nuestras plantas que vamos a utilizar, que suplementos, es importante, ¿no? Sobre todo porque tenemos que restablecer un sistema nervioso autónomo que pues está mostrando algunas fallas. Tenemos que tonificarlo, eso sin duda. Ahora, tenemos que ver también por qué estamos en esta situación que estoy refiriendo, ¿no? De la disautonomía. Bueno, pues ya platicamos mucho de qué se siente, ¿no? que se percibe como identificar. También es importante ver qué es lo que pudiera ser su causa. Claro, estar sometido a un estrés permanente, continuo, tiene que ver con estados emocionales difíciles de tolerar. También puede ser por experimentar un susto, fíjense. y pocas veces nosotros nos damos cuenta de que un susto pues altera bastante la funcionalidad del sistema nervioso autónomo. Pero sí, entonces, pues cuando hay mucho nerviosismo y bueno, no se puede controlar bien y ya deja secuela, ¿no? Como por ejemplo, en los menores pues presentar un examen, el bullying que le llaman. También tiene que ver con anemia, sobre todo anemia aguda por hemorragia. Sucede más en las mujeres, ¿no? Por la cuestión de hemorragias vaginales por distintas causas. También, pues, no caminar. Tenemos que caminar también para que por lo menos suba la sangre al cerebro. Acuérdense que las pantorrillas son las que hacen esa mecánica. Al estar caminando si estamos tumbados, no funciona. también tiene que ver con el periodo menstrual, ya lo vimos, ¿no? Son pérdidas excesivas. También cuando se padece apnea de sueño. Está muy relacionado también apnea de sueño con la obesidad, ¿no? Que no se puede dormir bien porque pues falta la respiración. Y bueno, es muy importante entonces tonificar y hay que evitar estar de pie por tiempo prolongado. Bueno, si no se puede evitar, hay que hacer movimientos, ¿no? Que ayuden. ¿Verdad? Por no estar haciendo caminata en su lugar y bueno, mover los pies, agacharse, ¿no? Como para echarse los zapatos, en cuclillas, unas sentadillas, bueno, lo que sea, ¿no? Sí puede, la gente que está en esta situación, pues puede golpearse, ¿no? cuando le suceda el desvanecimiento. Por eso es que hay que tener mucho cuidado. También hay que tomar suficiente líquido, ¿no? Porque por deshidratación, pues también la persona se puede desvanecer. Por eso es que damos siempre nuestros tratamientos en base a agua. Mayormente, ¿no? Y uno, bueno, a veces se deshidrata por la fiebre, ¿no? Por los vómitos, por la diarrea, por el calor. También hay que tener cuidado con los diuréticos, ¿eh? La gente utiliza diuréticos que son pastillas para orinar. Dizque para bajar de peso, pero lo único que están bajando es el líquido que se recupera muy pronto en la siguiente comida. Es un juego muy engañoso que aparte daña los riñones y daña el sistema nervioso. Entonces, si la orina está oscura hay que aumentar la ingesta de líquidos y está con mal oliente, espumosa, hay que tonificar bien los riñones. Y luego también hay que utilizar ropa que no apriete, sobre todo los calcetines que el elástico no esté apretando la pantorrilla precisamente. Porque pues ahí es donde lo recomendable son los calcetines que son para diabéticos que no tienen resorte ahí, ¿verdad? el elástico no presiona y ya cada quien pues tiene que ir viendo cómo hace estas mejoras pero sobre todo utilizar el tratamiento con plantas muy eficiente el tratamiento con plantas porque pues engloba todas las acciones terapéuticas que necesitamos nosotros para atendernos debidamente. también pues suplementarnos muy importante ¿no? Podemos utilizar el aceite de semilla de calabaza con la li con alina ¿no? da buen resultado sobre todo en las personas adultas que empiezan a tener este cansancio crónico exagerado la alina es un aminoácido ¿no? Ya ven que los aminoácidos son constructores entonces esta alina se encuentra en los ajos de ahí lo extraen entonces es muy importante porque es un compuesto azufrado y trae acciones terapéuticas que vamos a necesitar para nuestro cansancio ¿no? también se puede utilizar para las inflamaciones para las tumoraciones y también pues el aceite de semilla de calabaza pues es muy bendecido podemos mejorar el funcionamiento de nuestros riñones o sea para no tener este problema de que la presión arterial pues está abatida está baja y bueno vamos a ayudar a eliminar el colesterol porque también sucede lo mismo ¿no? la persona puede estar delgada pero puede tener colesterol aunque tenga pues poco peso aquí es muy importante entonces eliminar el colesterol porque también si se taponen algunas venas algunas arterias pues ya no circula eficientemente la sangre y pues no lleva oxigenación vamos a sentirnos muy cansados también nuestro corazón va a trabajar con más dificultad necesitamos que funcione mejor de una mejor manera y que esté más sano también puede haber osteoporosis entonces hay que utilizar esta planta no esta combinación es un aminoácido y es este el aceite entonces es un producto el aceite de la semilla de calabaza muy eficiente también es para la gente que quiera aliviar los síntomas de la menopausia está excelente porque pues si la menopausia realmente muy molesta a las personas que la padecen esta se debe a la disminución considerable de hormonas pero pues que creen que la semilla de calabaza proporciona lo que llamamos nosotros fitoestrógenos o sea estrógenos de las plantas y eso contrarresta sin causar daño no se acumula no crea abultamientos para la gente que tiene que seguir un tratamiento en donde no tenga la amenaza latente de que más adelante vaya a aparecer por la cuestión del suministro de estrógenos sintéticos alguna tumoración puede tomar esta combinación que para nada va a ser una amenaza va a ser totalmente abundadoso el tratamiento si hay ansiedad también es excelente esta combinación de aliina con aceite de semilla de calabaza sobre todo pues va a disminuir la ansiedad y va a mejorar la calidad del sueño porque porque regula los niveles de serotonina en el cuerpo y esto causa una sensación de relajación de descanso que es lo que buscamos descansar porque esa fatiga ese cansancio pues no es natural es por alteración del sistema nervioso autónomo ya vimos por qué que los sustos que las sorpresas que el estrés que la mala alimentación que las preocupaciones que los problemas diarios bueno todo eso pero bueno hay tratamientos y vamos a seguirlos y vamos a recuperarnos prontamente vamos a escucharla si no que trae comentarios muy interesantes acerca de esta combinación adelante y bienvenido te escuchamos así es Rodrigo cuando estamos hablando de disautonomía estamos hablando de la inmadurez de ese sistema nervioso autónomo el sistema nervioso que controla actividades de nuestro cuerpo que no estamos conscientes no las manejamos a gusto verdad son actividades que se controlan por sí mismas como el pulso la presión arterial la respiración la temperatura de nuestro cuerpo entonces es un sistema muy importante y muy difícil de atender porque nosotros no podemos hacerlo consciente ah ya voy a pensar que se me baje la presión por ejemplo y ya con eso se me va a reducir no para nada tenemos entonces nosotros que cuidar mucho ese sistema nervioso autónomo y como cuando cuidamos cualquier órgano lo primero que debemos de vigilar son los nutrientes que vamos nosotros a consumir verdad debemos de vigilar que sean los nutrientes que ocupa ese órgano debemos de ocuparnos de su alimentación porque a veces nosotros sabemos que debemos de consumir vitaminas minerales proteínas pero no sabemos en específico qué vitamina qué nutriente qué aminoácido necesita por ejemplo el hígado o qué nutriente necesita el cerebro qué nutriente necesita el intestino entonces aquí cuando estamos hablando de sistema nervioso estamos hablando de nutrientes como por ejemplo el complejo B vitaminas que conocemos la B1 la B2 la B3 la B6 o también necesitamos ácidos grasos el omega 3 el omega 9 esos son los nutrientes que aprovecha el sistema nervioso que requiere dónde los vamos a encontrar en este aceite de semilla de calabaza es rico en ácidos grasos destacando el ácido oleico el ácido linoleico que favorecen mucho la función tanto del cerebro el sistema nervioso central y el sistema nervioso autónomo bueno además de que tiene otras vitaminas por ejemplo la vitamina A que favorece la vista favorece la piel el crecimiento del cabello las uñas fuertes contiene la vitamina E uno de los mejores antioxidantes que vamos a encontrar para que la persona se mantenga joven eso es un antioxidante el que retrasa el envejecimiento el que mantiene la piel elástica el que nos mantiene la piel limpia de manchas ¿verdad? bueno lo encontramos en el aceite de semilla de calabaza sobre todo lo vamos a utilizar por ese poder antioxidante para inhibir el desarrollo de células tumorales por ejemplo inhibir el cáncer comprobado ya en laboratorio contra el cáncer de próstata cáncer de estómago también entonces vamos a utilizarlo para que nuestro cuerpo se mantenga saludable y sobre todo porque no nada más nos aporta ácidos grasos vitaminas también minerales el zinc para las funciones sexuales para el hombre por ejemplo ¿verdad? que ya la función sexual va en decaimiento va menguando hay que utilizar este zinc el selenio cuando hay problemas de la columna la columna se está desviando hay hernias de disco hay problemas de que la persona no puede estar mucho tiempo sentada mucho tiempo de pie porque hay dolor hay molestia articular también es un excelente desinflamatorio hierro para la anemia para las personas que de por sí ya no tienen nutrientes ya están anémicas las mujeres que sufren de hemorragias uterinas menstruación es muy abundante es muy frecuente la regla bueno magnesio potasio cobre para la musculatura es un suplemento en verdad rico en nutrientes incluso tiene triptófano que es un aminoácido esencial lo tenemos que consumir no lo puede fabricar el cuerpo para la producción y mantenimiento de proteínas músculos enzimas neurotransmisores esos que controlan nuestro estado de ánimo el sentirnos feliz a gusto que no haya melancolía no haya tristeza si este aceite de semilla de calabaza lo que va a hacer es controlar ese estado de ánimo que la persona se sienta optimista alegre que pueda salir adelante de ese estrés cotidiano de esa problemática de la rutina y más si viene acompañado con este fitocompuesto aliina que tiene un efecto antiviral poderoso un efecto antiviral un efecto antibacterial incluso contra hongos ahí vemos que ataca entonces cándidas tricomonas esqueriquias salmonellas muchas bacterias muchos tipos de virus y de hongos es un es un suplemento que podemos utilizar para prevenir infecciones y además ayuda al cuerpo a eliminar toxinas nocivas la gente que ha tomado mucho medicamento ha tomado mucho alcohol ha fumado mucho incluso ha estado en contacto con drogas ilegales y esto la ha dejado muy intoxicada entonces queremos nosotros limpiar porque también limpia de exceso de grasa de colesterol regula la glucosa que también muchos de estos problemas del sistema nervioso son secundarios a problemas de enfermedades degenerativas como la diabetes que los va desgastando debemos nosotros de controlarlo como lo hacemos con este esta excelente combinación aceite de semilla de calabaza con aliina Rodrigo bien vamos al corte regresamos bien continuamos estamos platicando de cómo utilizar eficientemente nuestras plantas ¿no? muy importante saber exactamente en qué casos utilizar determinadas plantas haciendo una estrategia escogiendo pues bien las acciones terapéuticas a utilizar y bueno se obtienen las fórmulas magistrales de esta manera bueno vamos a dar los nuevos telefónicos para que nos llamen ya estamos atentos a sus llamadas vamos a darle sus fórmulas si requiere si requiere alguna fórmula le pedimos de favor nos proporcione un correo electrónico a donde enviársela así es más fácil nuestra fórmula del día la colocamos en nuestra página nuestra página es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx nuevamente www.lavosdelangeldetusalud.com.mx colocamos nuestra fórmula para que usted disponga de ella pueda reenviarla o pueda adquirir por la tienda en línea los productos de su fórmula para que tome su tratamiento de inmediato ya llega rápido bien vamos ahora a dar los datos de nuestros patrocinadores tienda en Chalco avenida Coctemo 36 Poniente zona centro entre calle Riva Palacio y calle Palma frente al banco HSBC en Chalco de Díaz Covarríbes Estado de México el número telefónico es 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 en Texcoco tienda autorizada Nicolás Bravo 214 Colonia Centro entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle recuerde el primer piso a una cuadra de la catedral frente a Coppel en Texcoco Estado de México el teléfono 59 56 88 67 76 nuevamente 59 56 88 67 76 en Zumpango tienda autorizada también Plaza Juárez número 40 primer piso barrio de San Juan entre calle Mina y José María Morelos frente al Palacio Municipal junto a la parroquia de la Purísima Concepción Anotamos el teléfono de Zumpango 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 en Tlalnepantla Centro de Asesoría Herbolaria Calle Zaguartal número 224 primer piso en Tlalnepantla Centro el teléfono anotamos 55 55 65 65 72 47 55 55 65 72 47 queda a media cuadra de Mercado Filberto Gómez entre Río Lerma y Emilio Carranza una cuadra de Bodega de Ahorrera en Naucalpan tiene autorizada también Naucalpan Estado de México Avenida Gustavo Vaz número 4A Coloria Centro a tres locales de la Zapatería La Ribera en Naucalpan Estado de México el teléfono 55 53 57 24 74 55 53 57 24 74 en Cuautitlán de Romero Rubio tienda autorizada esta es en el Estado de México María Escuela número 209 Colonia El Huerto a espaldas de la Catedral y a cuatro cuadras del tren suburbano estación Cuautitlán teléfono 55 58 72 31 10 55 58 72 31 10 tiene en Circunvalación Ciudad de México anillo de Circunvalación en la Merced bien la dirección anillo de Circunvalación número 1016 letra A Colonia Merced Marbuena entre Juan Juan Machin y Adolfo Gurrión a cuadrimedio de la estación del metro estación Merced y el teléfono 55 55 52 08 97 55 55 52 08 97 tiene en el paradero del metro Zapata Zapata tienda autorizada avenida universidad número 790 sótano 1 local 13 paradero del metro Zapata Colonia Santa Cruz vamos a Toyac teléfono 55 56 04 60 95 55 56 04 60 95 bien continuamos bien continuamos ya dimos los datos para que usted se comunique ahora vamos a darle su fórmula una fórmula pues que si hace falta independientemente de todo si andamos muy cansados muy agotados sombrolientos con problemas desde luego de sueño bueno pues entonces se llama disautonomía que es una mala regulación del sistema nervioso autónomo incapacidad de funcionar por cansancio ¿no? que se produce tradicionalmente por un pulso bajo una caída de la presión arterial se nos disminuye la fuerza se sienten mareos la gente puede llegar a desmayarse si hay cambios repetidos por ejemplo como una emoción o que me pare rápidamente un susto bueno puedo tener un desvanecimiento es que pues no llega suficiente oxigenación al cerebro porque tengo mi presión baja y bueno esto es motivado por diferentes circunstancias que ya mencionamos algunas pero principalmente una actividad nerviosa intolerable ¿no? para la persona que no ha logrado equilibrar dominar pero con las plantas verán que es diferente bien vamos anotándolas utilizamos albio de bolita alucema también la de california ocoxote salsa parilla morisca magnolia de huerto nuevamente salvia de bolita alucema también la de california ocoxote salsa parilla morisca magnolia de huerto mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toman después de cada alimento cápsulas vamos anotando maca peruana con vitamina E aspartato con complejo B glutamina aceite de calabaza con alina menciono otra vez maca peruana con vitamina E aspartato con complejo B glutamina aceite de calabaza con alina de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento bien también podemos agregar a nuestra formulación a nuestro tratamiento ampolletas ingeribles que lleven óxido nítrico y chlorela óxido nítrico y chlorela una ampolleta ingerible diariamente en la mañana y con eso tenemos un tratamiento muy eficiente para recuperar la energía recuperar nuestro sistema nervioso que está afectado el autónomo y salir adelante claro vamos al corte regresamos continuamos vamos a dar asesoría a las personas que nos están llamando vía telefónica lo hacemos con gusto comenzamos buenos días ¿con quién hablo? bueno buenos días ¿con quién hablo? buenos días doctor mire soy la señora Margarita Gutiérrez bueno peso 49 kilos tengo si adelante 1.49 y tengo 72 años yo le hablo doctorito Chulo porque tengo la glucosa de glucosa 94 colesterol 211 y glicérico 167 sí me truenan las rodillas del cartílago tengo puros chicharitos de grasa doctor en el seguro me operaron pero me volvieron a salir tengo como 20 me duelen tengo vista borrosa se me sube la presión y el oído derecho me zumba doctor y tengo la piel pero bien reseca reseca y bien arrugada doctor me echo cremas pero no me hace ninguna ninguna crema en la noche tengo mucha comedón sí y tengo manchas en mis manos me arde la planta del pie de mi riñón nada más eso doctorcito Chulo que amable con gusto que Dios me lo bendiga mucho doctor porque Dios le ha dado mucha sabiduría y yo le agradezco doctorcito lindo y a ti el don del convencimiento sí doctorcito lindo me alegro sí mi amor bueno vamos a hacer la fórmula con mucho gusto claro sí chiquito a ver utilizamos lo siguiente mira primeramente pues malabar la planta que aquí nos hace mucha falta bueno ahora vamos a utilizar nuestra sábila agregamos retamón también temazagua palo mulato sañate ya tenemos la formulación malabar sábila retamón temazagua palo mulato sañate mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento ahora vamos a sacar nuestra fórmula con suplementos para complementar utilizamos aceite diego de bacalao aceite diego de tiburón también agar agar levadura de cerveza aceite diego de bacalao aceite diego de tiburón agar agar levadura de cerveza bien de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte margarita bueno continuamos buenos días con quien hablo buenos días consuelo consuelo a tus órdenes en que te ayudo mire este tengo depresión ansiedad no duermo si este me hicieron la operación y no tengo ovarios tengo si una poca de osteoporosis si osteoporosis ajá este sudores intentos este pues angustias si y una poca de caquicardia cuando me da la ansiedad si siento presión en la cabeza si ajá y pues la verdad me da miedo tomar medicamento del del de la alópata comprendo y bajé mucho de peso cuánto pesas pero 55 pero bajé como 9 kilos bueno vamos a buscar que te recuperes que más es todo nada más a veces me da temora y me vaya a pasar algo es por los nervios no te pasa nada en absoluto no te pasa nada es una situación en la cual cuando los nervios están alterados pues da ese miedito pero no no pasa nada va a salir adelante bueno te hago tu fórmula anotamos lo siguiente entonces fenogreco flor cónica palo de jilote pata de león mollote también planchichinole bueno ya queda entonces lleva lo siguiente lleva fenogreco flor cónica palo de jilote pata de león mollote planchichinole mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso vamos a utilizar los suplementos ácido glutámico con glutamato repito otra vez ácido glutámico con glutamato aceite de pescado olivo aceite también jalea real para lo siguiente ácido glutámico con glutamato aceite de pescado olivo en cápsula jalea real de esas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo muchísimas gracias de que me atiendas buenos días con quien hablo con la señora Francisca Hernández bueno a tus horas en que te ayudo doctor mire yo tengo cicatrices en la retina si dijeron que tenía dañada la mácula entonces ya no veo dañada la mácula si veo muy muy este borroso tengo que ver con una lupita una lupa si me cuesta mucho trabajo tengo muy empañada mi vista si que más tengo este fibrosis quística tengo desgaste de cartila así a secas fibrosis quística o fibrosis fibrosis quística o fibrosis quística de mama de mama es de mama si dice que es diferente ajá que más tengo este en mis rodillas tengo si de cartílago y se me hicieron dos bolitas arriba de las rodillas y me dijo el doctor que eran si el calcio que se me quedó fuera del hueso pero me duele mucho si las bolitas me duelen mucho y en mis dedos tengo las como caniquitas en las articulaciones y me punzan muy feo ya se me traban los los dedos tengo mis pieza ya tiene como cinco años que no se me quita la hinchazón antes se me quitaba cuando me levantaba pero ahorita ya no me amanecen hinchados si la noche se me hinchan más y me dan muchísimos calambres muchísimos calambres calambres también que más pues yo creo que nada que edad tienes tengo muchísimas cosas pero eso es lo que más me afecta más me me pone de nervios tengo insomnio tengo este cual es tu edad las varices mande cual es tu edad setenta y cuatro años cuánto pesas sesenta y ocho kilos y miro uno cincuenta y nueve y tu estatura uno cincuenta y nueve bueno hagamos la fórmula no te preocupes gracias vamos a empezar a resolver que amable igual a ti y a todos nuestros oyentes bueno vamos a buscar nuestras plantas utilizamos lo siguiente anotamos utilizamos iscate bambuchino oreja de ratón checait doradilla ave de un blanco por lo siguiente iscate bambuchino oreja de ratón checait doradilla ave de un blanco mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso cápsulas anotamos utilizamos foti árgula con potasio dha con vitamina e hipérico mencionamos de nuevo foti árgula con potasio dha con vitamina e hipérico estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me gusta atenderte ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía si no es gracias por tu participación como siempre es un placer bien nos despedimos con una frase de teodoro russberg dijo así con autodisciplina casi todo es posible hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación el ángel de tu salud que te haya visto Gracias por ver el video.